¡Suscríbete al canal! Cuando me contaron se me hizo todito, todo mi cuerpo Cuando me contaron que te han visto saliendo con otra Cuando me contaron se me hizo todito, todo mi cuerpo Cuando me contaron que te han visto bailando con otra Yo no creo en las mentiras, ni tampoco en las falsas, mi amor No lloré ni te maldije, solo quiero escuchar tu versión Cayo la noche y me voy a olvidar, sé que lo tuyo voy a superar Cayo la noche y me quiero un fiesta, completamente, completamente Cayo la noche y me voy a olvidar, sé que lo tuyo voy a superar Cayo la noche y me quiero un fiesta, completamente, completamente Si te miro por casualidad no te sombre si sonrío Aunque sientas que me muero nunca más tendrás mi cariño Vas a ser como una piedra que molesta en mi zapato Poco a poco irás saliendo Serás un viejo asaltado Yo no creo en las mentiras Ni tampoco en las falsas mi amor No llore ni te maldije Solo quiero escuchar tu versión Cayó la noche me voy a olvidar Soy que lo tuyo voy a superar Cayó la noche me quiero en fiesta Completamente, completamente Cayó la noche me voy a olvidar Sé que lo tuyo voy a superar Cayó la noche me quiero en fiesta Completamente, completamente Saben lo que quieres baby Sé que lo tuyo voy a superar Cayó la noche me quiero en fiesta Completamente, completamente Saben lo que quieres baby Deja, 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 deja que tu cuerpo se libere Láncese a la pista todo, todo aquel que quiere Tu sabes lo que tienes baby Tu sabes lo que quieres baby Eres guapetona Completamente leona Tienes la corona La que me impresiona Es de Paco a Luisa Aquí presente Completamente, completamente Para mi gente Cayó la noche me voy a olvidar Sé que lo tuyo voy a superar Cayó la noche me quiero en fiesta Completamente, completamente Cayó la noche me voy a olvidar Sé que lo tuyo voy a superar Cayó la noche me quiero en fiesta Completamente, completamente Que toda la noche me voy a şurada Digó la noche me voy en fiesta nadie, totalmente Que todo la noche me voy a olvidar Crystal que todo el IMO Gracias por ver el video.